Música Maruchi, estamos adelantadas, estamos como esos peleadores que dicen que levantan la mano cuando terminan así. Ustedes han visto ese programa de cocina que le tocan una campana y la gente tiene que hacer así. Exacto, y dejarlo. Bueno. Ahora yo tengo un cuento de una monjita. Yo no terminé el mío ahorita. ¿Cuál? De mi dedo cuando se me quitó el pedazo. Ah, bueno. Que cuando le avisaron a mi esposo, él salió corriendo pero creía que era que yo tenía un dedo. Bueno, y me coge y me lleva en pijama para el centro médico. Y cuando llega, yo llegué pálida, así. Y dicen, cuando el médico que estaba ahí atendiendo, dice, esta se llegó mal. Yo nada más voy a ir. Bueno, pues cuando me acuerdan, él acaba yo así pálida. Y dice, traigan el dedo, porque yo tenía esto tapado. Y bueno, un peñito. Me pusieron alcohol y me mandaron para mi casa. Ni siquiera punto. Nada, nada, nada. Porque yo sí me anoté uno puntito con un dedo, si tú te acuerdas. Sí, claro. De la cena de la carmelita. Bueno, pues miren, el brócoli ya está hervido, ¿verdad, Maruchi? Entonces, vamos a poner aquí lo que no quepa. Porque era un brócoli muy bonito y grande. Pero puede cuando comience a bajar. Y el agüito. Y lo vamos a echar, no, yo le voy a echar también la mantequilla con la cebolla. Ajá. Que ya habíamos pasado. Mira, todo eso va ahí. Ajá. Mira, todo eso va ahí. Un poquito de la agüita, como tú dices. Y vamos a poner un poquito, después la crema de leche. Mira, vamos a poner un poquito de esa agüita para que baje. Y después solamente tenemos que probarlo, como usted es de sal y de pimienta. De sal y de pimienta. Ok. Vamos a hacer esto. Oh, oh. ¿Qué pasó? No lo he conectado. Que no está conectada. Normalmente. Vamos a poner un poquito de la... ¿Te vas a poner la crema de leche? Un poquito de crema de leche. Ay. Tienes que ponerle un poquito más. ¿Te vas a poner la crema de leche? Sí. Más líquido ponle. Le podemos poner... Le podemos poner un poquito más de brócoli si queremos también. Y más, un poquito más de líquido. Ok. Un poquito más de brócoli. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Un poquito más de brócoli. Un poquito más de líquido. Ok. Eso, señores... Sí, con queso queda bueno también. Eso, señores, ustedes saben... Con queso lo ven brócoli también queda bueno. Que a los niños nunca les gusta comer brócoli. Eso es como la espinaca, que dicen que lo necesitan. Bueno, pues esta es una manera que se lo van a comer. Esto es una manera que se lo van a comer. Bueno, ok. Mira, ahora se usa mucho la leche de almendras con coco. O sea, la leche de almendras con coco. Yo me lo he probado con leche de almendras con coco. Pero debe ser delicioso. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo creo que vamos a probarlo ahora. Y la de coliflor también se puede hacer. Mira, vamos a probar ahora de sal. Déjame echarle un poquito de sal. ¿Qué cantidad de crema de leche tú le pusiste? Yo le he ido poniendo así como al gusto. Yo creo que se le puede poner un poquito más. Sí. Y le voy a poner también un poquito de pimienta. Le voy a poner un poquito de pimienta. Y un poquito más de crema de leche. Un poquito más de crema de leche. Porque acuérdense que es una crema, que no es un líquido así como una sopa. Voy a probar. Un poquito más de sal. Sí, le falta sal. Después de poner mantequilla, cuando esté caliente para tomarla, después de poner un poquito de pimienta. Bueno, esa es una manera de calentarla. Sí. Todavía tengo aquí un poco, arriba. Pruebala, Maruti. Coge una cucharita. Coge una cucharita. Esta era la tuya. No, esta era la misma. Esta es la de Double D. Estamos bien. Vamos a ver. Ok. Déjame ver. Pruebala, a ver qué le falta. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es cuestión de probar hasta que tu gusto te diga. ¿Qué tú le pondrías? Ven acá, pero sabe a coco. Bueno, ese coco está delicioso. Ven acá. ¿Tú estás segura que esto es? Eso es crema de leche. Eso es crema de leche. Crema de leche. Pero está buenísima. Está buenísima. Bueno, pues entonces la dejamos ahí hasta que ahorita la servimos. La calentamos, le ponemos un poquito de mantequilla. Otra cosa que usted puede hacer es calentar unos pancitos, unos crotones de eso y ya vamos a quitar eso de ahí. Ya. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con nuestros egg rolls. que hay que tener una, una, esto, listo, con aceite. Con aceite. Para, para cuando vayamos a freír. Mira, vamos a poner el aceite aquí y ahí lo tenemos para freír. Vamos. Ok. Pero todavía lo podemos dejar un momentico ahí. Ahora vamos a la, a la envolvedera de esta. Vamos a coger. Tú tienes tu tamperita allá. Oye, sí. Pues oye, déjame hacerte cuenta de, de la monjita. Ajá. Hay un programa de cocina, ¿verdad? Ajá. Que es una competencia. Entonces, la monjita hizo su, su salsita, pero la guardó en un sitio que no la encontraba. Cuando le dicen, ya, esto no el pito, que todo el mundo tiene que tener la mano arriba. Ella tenía la mano arriba, pero era buscando dónde era que estaba. Pero, ¿qué pasa? Que todas las cámaras la están enfocando a ella y ella buscando la cosita. O sea, entonces, agarra, después de ella tener la mano arriba, saca la salsita y la pone. Y lo, y lo, el jurado le ha dicho, hermanita, hermanita, el señor la vio. El señor y el mundo entero. Mira, Maruchi, esto, esto yo lo compré. Ajá. No sé si en los supermercados lo hay, pero yo lo compré en una de esas tiendas asiáticas. Que tienen todas esas cosas, la tienen listas. Entonces. Ajá. Esas, no sé, no sé, hay que, hay que trabajar con ellas a temperatura ambiente. Bueno, yo las tenía congeladas, pero ya descongelaron. El problema que tienen, y que puede ser un desperdicio, es que yo las saqué todas, pero, hasta ver hasta dónde llega. Ok. Pero realmente, después que se descongelan, no se deben de volver a usar. Ok. No se deben de volver a usar. Entonces, mira, mira, pongo mi hojita aquí. Ajá. Es como una masa filo, pero diferente. Es como una masa filo. Estoy buscando una cuchara. ¿Qué buscáis? Entonces, una cuchara. Voy a coger esta, que está por aquí. Mira, Maruchi. Entonces, voy a coger mi, mi relleno. Le voy a poner en el centro. ¿Cómo qué cantidad tú quieres? Bueno, depende. No le pongas mucho, que después flota, ¿no? Sí. Vamos a ver. Si tú quieres, ve calentando. Ya está calentando. El aceite. Ya. Se está calentando. Entonces, vamos a coger y vamos a hacer los lados primero, ¿verdad? Y después, hacemos esto. ¿Tú ves? Ok. Míralo ahí. Ahí tenemos un acroler. Para freírlo. También, o sea, déjame ver cómo yo hago esto. Voy a coger un poquito de agua. Con agua se le pone. Un poquito de agua. Ya. Déjame coger agua de aquí un poquito. Déjame ver. ¿Dónde tengo aquí? Bueno, voy a coger un poquito de esta. ¿Qué tal vida? Ya. ¿Qué tal qué? Ok. Ok. Ay, Dios mío. Y voy a ponerle un poquito de agua aquí. Y lo voy a sellar. Ok. ¿Y eso se pone para abajo? Eso se va poniendo a freír. Y fíjense que van a estar cuando se ponen doraditos. Ajá. Cuando se ponen doraditos. Doraditos. Y también como que la masa coge como una burbujita. Mira, vamos a poner aquí otro. ¿Tú estás haciendo uno, Maruchi? Sí, estoy haciendo uno. Ok. A mí, ¿tú sabes qué? Esto me gusta a mí. ¿Qué te gusta? Los egg rolls. A mí me encantan. A mí me encantan. Míralo aquí. Entonces, acuérdate de meter los dos laditos. Y después, hacemos esto. Tú sabes que si tú no quieres ponerle mucha masa, yo si tuviera una tijera, yo te la cortaría. ¿Se puede cortar? Un poquito. Déjame ponerle un poquito. Sí, porque hay una parte que está medio durita. Sí, sí. Entonces, yo le quito, le quitaría eso. Yo creo que esto, ya esto ya tú estás probando el aceite. Sí, eso está. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner uno. Vamos a ver. Vamos a poner uno a probar si el aceite está. Mira, ¿ya tú pusiste una cosita ahí o fue que se cayó algo? No, yo creí que era tú que lo había puesto. Eso yo creo que es un poquito. Bueno, pero déjame decirte que ya está, así que lo podemos poner. Bueno, pues vamos a seguir haciendo esto. Por loco. Ese está gordo, Mayra. Ese está gordo. Bueno, ya, está flaco ahora. Tú puedes hacer dos cosas a la vez. Sí, claro. Pues tú puedes dar un dato curioso y seguir envolviendo el cross. Pero con todo el gusto, porque tú sabes que los datos curiosos son parte integral de este programa, de esta cocina. Mira, como dato curioso, vamos a hablar del jengibre. Que el jengibre es ideal para combatir indigestiones que producen náuseas, diarreas o vértigos. Además, ayuda a recobrar el apetito, elimina los gases y alivia en casos de intoxicación por la ingesta de alimentos en mal estado. Ya tú sabes todo lo que hace el jengibre. Ahorita mismo nos lo vamos a estar comiendo. Mira, le voy a quitar un poquito de la masa. Hortensia, eso tiene mucha comida, ese que tú estás haciendo ahí ahora. Bueno, mira, aquí yo, vamos a ver, vamos a hacer una competencia, Mayra. A ver, ¿quién hace más girls? No, a mí no me gusta esa competencia. Bueno. Porque yo no voy a, mira. Ok. Acuérdate de sellarlos, Mayra. Sí. Con un poquito de agua. Sí. Ok. Tú lo pusiste. Esto me gusta hasta hacerlo. ¿Cómo hasta hacerlo? Como la preparación de hacer el plato, que es una cosa que uno la disfruta. Ah, ok. Mira. Esto está muy caliente ya. Bueno. Ay, sí, yo creo que sí. Si no, se pone muy caliente y se nos quema antes de que esté listo. Bueno, yo creo que habrá que sacarlo. Vámonos a una pausa. ¿Eh? Bueno, vámonos a una pausa. No, vamos a una pausa. No, vamos a dejar esto. Gracias.